Juan 14, 614 en este martes 4 de mayo, acompáñenos en la reflexión del Santo Evangelio Amigos, hoy estamos con estos grandes apóstoles, San Felipe y Santiago Apóstoles Este es Santiago el Menor, porque recordamos allá en julio a Santiago el Mayor Pero son de los grupos de los doce Vamos al texto de hoy que dice así Jesús le respondió Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí Si me conocieran, conocerían también a mi Padre Desde ahora lo conocen, pues ya lo han visto Entonces Felipe le dijo Señor, muéstranos al Padre Eso nos basta Jesús contestó Llevo tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces, Felipe El que me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo me pides que les muestre al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Lo que les digo no son palabras mías, es el Padre que vive en mí, el que está realizando su obra Deben creerme cuando afirmo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Si no creen en mis palabras, crean al menos en las obras que hago Les aseguro que el que crea en mí, hará también las obras que yo hago E incluso otras mayores Porque yo me voy al Padre En efecto, cualquier cosa que pidan en mi nombre lo hará Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Les consoderé todo lo que pidan en mi nombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, como decíamos al inicio, tenemos a estos santos apóstoles Hoy hemos visto a Felipe, hemos escuchado más bien a Felipe Que tiene ese diálogo con Jesús famosísimo Realmente tenemos muy pocos datos de los apóstoles Qué pasó con ellos, hacia dónde se dirigieron Tenemos algunos elementos de algunos de ellos Pero obviamente con el tiempo se nos ha perdido Pues estos acontecimientos y datos fidedignos De qué sucedió con cada uno de ellos Evidentemente, como dice la carta a los Efesios Son pilares dentro de la iglesia Y sus vidas se constituyeron en verdaderos modelos De quienes a pesar de esos primeros años de persecución Esos años de situaciones realmente dolorosas También ellos vivieron situaciones donde vieron esos signos de Dios Hoy aquí Jesús le dice a Felipe Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre Aquí se nos habla de esa realidad de Cristo Que está en identidad plena con Dios Padre Esa realidad de la Trinidad Son diferentes personas Pero participan de una única naturaleza La naturaleza divina Él habla de esa relación Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre Él trata de explicar esa presencia de Dios Y ahí está esa continuidad tan hermosa Cristo viene a revelar al Padre Viene a ser presente su amor, su misericordia y su salvación Pero eso continúa Porque no solo fue para esa generación Va a ser algo que continuará a lo largo de los siglos Pero ¿Cómo? A través de la iglesia Cuando usted se acerca a la Eucaristía que le ofrece la iglesia Usted entra en contacto con Jesús Cuando usted se acerca a la confesión Entra en contacto con el perdón de Jesús Cuando usted se acerca a un jueves La adoración eucarística O el día que usted pueda acercarse a Jesús a Eucaristía Tiene la ocasión de tener ese encuentro Con Jesús sacramentado La iglesia es el medio La iglesia es el sacramento A través del cual Sigue haciendo presente la obra de Dios Lo que Jesucristo inició lo continúa la iglesia Lo continuó Jesucristo a través de sus apóstoles Pero luego a lo largo de los siglos A través de esta comunidad Que es una comunidad que busca la salvación de todos Esa comunidad se llama iglesia Así que los apóstoles a quienes hoy recordamos Son continuadores de la acción de Jesucristo Y nosotros hoy que somos iglesia Hacemos que se haga presente Y que continúe la acción salvífica de Jesús En nuestras vidas Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!